Bueno, lo veíamos antes de la pausa. Mañana a 5 y media de la tarde, transmisión especial de Visión 7. Vamos a estar acompañando el lanzamiento del ARSAT-1. Nuestro propio fabricado producido aquí en la Argentina, satélite geoestacionario. Por eso vamos a hacer una transmisión especial, porque la Argentina se convierte en uno de los ocho países del mundo que tienen esta tecnología. Vamos a compartir un avance de lo que se va a ver mañana. El concepto de soberanía satelital incluye el diseño, desarrollo, construcción, puesta en órbita, control de la puesta en órbita y después el manejo de la prestación del servicio durante los próximos 15 años de este satélite. Es una herramienta muy importante para llegar a lugares donde es difícil llegar de otra manera, porque llega por aire y es rápido y económico poder poner una pequeña antena satelital y poder brindar televisión, telefonía sobre IP, internet en zonas aisladas. Todo el software que está acá fue desarrollado en ARSAT, fue desarrollado en Argentina para controlar los satélites de la plataforma ARSAT. Muchos a veces me preguntan, ¿hay un joystick como para mover al satélite? No, es un poco más complejo. El satélite es un equipo complejo que hay que calcular bien su trayectoria, realizar las maniobras, entonces hay que colocar al satélite en modo maniobra, por ejemplo, para que realice una maniobra. Estamos nosotros ahora con ARSAT 1, ya hemos terminado el ARSAT 2, que está por entrar en fase de pruebas. Estamos proyectando un ARSAT 3 y estamos conversando con distintos países, no solo de la región, para poder seguir construyendo satélites nacionales e incorporar esta tecnología de altísimo valor agregado, de altísimo valor agregado y que además también derrama en otras industrias.